Esto es muy grave y ya estamos pues prácticamente a un día de cerrar las campañas y a menos de una semana de llevar a cabo las elecciones. Pero ya esto lo sabe el Instituto Nacional Electoral, se robaron dos mil boletas electorales. Esto fue para la elección de este 2 de junio. Esto pasó en Puebla. Inclusive aquí está la nota periodística. Roban más de dos mil boletas electorales en Colonia del Valle, Puebla. Instituto Electoral del Estado presenta la denuncia ante la fiscalía. Y esto es lo que yo decía. Va a haber mapacheo, robo de urnas, va a haber muchos problemas porque ellos dicen de un voto silencioso y que si saben a votar el 62 millones de mexicanos ellos ganan. Algo están tramando. Vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te lo hago este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, un saludo a todas las personas que se van a sumar en esta videoinformación. Y hay que aclarar algo. Deberían de bajar a Xochitl. Esto es grave. Hay evidencias. El INE ya lo sabe. Han repetido muchas veces que hay un voto silencioso y que si salen el 62 millones de votantes, Xochitl gana. O sea, es lo que dicen. Yo me pregunto. ¿Cómo es que pueden ser objetivos? O ¿cuál es la manera de medición en que ellos se basan para decir? Bueno, si 62 millones salen a votar, ganamos. Los del PRIAN dicen. ¿Cómo no saben que esos 62 millones, si salen a votar, pues más de esa gente va a votar por Claudia? O sea, ¿cómo ellos pueden decir eso? Y del voto silencioso dicen que hay un gran número de gente que dicen que van a votar por Morena. Pero que realmente van a votar por Xochitl. De hecho, acá hay un spot acerca de ello. Miren, este es el claro ejemplo. Voy a ponerle velocidad al video porque tiene una música. Pero es importante escucharlo. ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Por ustedes? Muy bien, porque si no ya sabe que puede perder los programas sociales, Xochitl. Sí, ¿ah? Sí. Muy bien, gracias por todo, Xochitl. Que tengan buena tarde. Que les vayan bien. ¿Por qué les dijiste que ibas a votar por ellos, mamá? Ay, hija. Llevan cinco años mintiéndonos. Una de cal por las que van de arena. Este 2 de junio, vota Xochitl. Bueno, pues ya lo escuchó, ¿no? Según. O sea, ellos votaron en contra de los programas sociales y dicen que se los van a quitar, ¿no? Que los condicionan. Y me da más risa porque, pues no toda la oposición se quejaba durante todos estos años que no hay que estar regalando el dinero en programas sociales. Y pues Xochitl viene a firmar los compactos de Zaire. Bueno, ellos se hacen pelotas. Entonces, obviamente, quieren ganarse a la gente de este lado, ¿no? En fin, dan risa. Ternuritas. Pero, esto se la ve. Delito electoral. Ya lo denunció Morena en Puebla. Se roban más de 2 mil boletas electorales. Y si vamos sumando 2 mil en 2 mil, se hacen un millón o más y así. Por favor, compartan para que el INE y la FEPADE hagan algo al respecto y no se queden viendo nada más. Y vean. Este es el video. De hecho, un video que vamos a actuar el sonido porque, pues, no dicen nada. Nada más es el audio ambiental, pues, de la calle. Y podemos ver que llega una persona. Por lo visto, este es el momento en que roban el vehículo oficial del Instituto Electoral. Que al parecer ahí, a mí se me hace raro, ¿no? Pero, ¿por qué estaban ahí boletas electorales? Aún así, sea este o no el video, o sea una, vamos a decir, una crestomatía, ¿no? Una simulación. Es una simulación de, vamos a decir, de lo que, pues, de las boletas que se robaron. Porque sí se las robaron. O sea, hay evidencia de que sí se las robaron. Hay una denuncia, hay una nota periodística. Y este es el aparente robo de las boletas electorales. Ahí no se estaban dentro de ese vehículo, no se estaban en esa mochila. Pero la cuestión es de que esa persona ahí quita el seguro de esta puerta del vehículo. Y ahí está, nada más está midiendo el agua de los tamales. Se acerca, lo abre y se mete. Listo. El vehículo se va. Desaparece de la cama, de la toma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? La pregunta, la incógnita, ¿no? A todo esto. Bueno, para no hacerles más largo el cuento. Esto, resulta que esto ya fue denunciado. En el interior de la unidad se encontraban las boletas electorales marcadas con el folio. Ahí está, dentro del vehículo, ¿no? 170,184 al 170,878. Para la elección de gobernador, diputaciones locales y alcaldía. Ahí está. Creo que aquí hay un error en los números, ¿no? Porque son 2,000 boletas electorales. Parece que nada más fueran, pues, 200, ¿no? O menos, 700. Sacando las diferencias entre esas cantidades. Pero, esa es la cuestión en sí. Dentro del vehículo estaban las boletas y se las robaron. Y, obviamente, pues, ya empiezan con las mañas. Porque, inclusive, una persona de Movimiento Ciudadano, Adrián Chávez, le ofrecieron 15 millones de pesos. Creo que este era un portero de no sé qué equipo de fútbol. La verdad, disculpen, no veo fútbol. Me gusta jugarlo, me gusta verlo en persona. Pero, pues, no soy fanático a algún equipo. Realmente. Pero, obviamente, cuando es el Mundial, ahí sí me gusta ver jugar a México. Entonces, ofrece tabuada 15 millones de pesos a Adrián Chávez de Movimiento Ciudadano. Para que se baje en Xochimilco y le diera su apoyo. Así lo informó Chertorivsky. Y vean. Hoy, les voy a decir con todas sus letras. El señor Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente, y nos dijo. Tabuada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos. Si ustedes me dan 10, me quedo. ¿Saben qué? Que se vayan. Hoy, les voy a decir con todas sus letras. Pues, ahí está. El candidato de Movimiento Ciudadano. Construir. Pues, sí se fue con los 15 millones de pesos que le dio tabuada. Porque aquí declina por él. Construir un Xochimilco sólido. Y me da risa porque nadie se lo cree. Todos están serios. Vean, le da lía el limón. Como que le tiene envidia al tabuada, no sé. Construir un Xochimilco sólido. Y creo que el que nos podamos en un solo proyecto. Y que, obviamente, a nuestro líder, que tenemos tanto tiempo de conocerlo. Te agradezco por que realmente el proyecto que queremos es un proyecto sólido. Que queremos a Xochimilco y Baladón. Y contigo, estoy seguro que lo vamos a lograr. Porque hay grandes cosas que tú ya has prometido. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Gracias, Miquel, Adrián. Gracias, por favor. Y bienvenido a este equipo, al equipo ganador. Gracias, Adrián. Gracias, Áscar. Construir un Xochimilco sólido. Y creo que el que nos... Bueno, pues ahí está. ¿No? Ahí está, miren. El ofrecimiento. La vendimia. De la candidatura. En fin. Pues miren. Por cierto. Cuenta mancomunada de Roberto Madrazo. Y de Arturo Castañeco Uturi. Hace depósito millonario de Santa Rosa Tabada. Para pagar el cierre de campaña de la Marea Rosa. O sea, la transferencia se hizo en la primera semana de este mes por dos millones y medio de dólares. O sea, 30 millones de pesos, ¿no? Un poquito más. Esperemos el INE fiscalice esos recursos y que acepten ir ante un notario para corroborar que no están casados y tienen una cuenta en Central Bank. Y aquí dicen, ¿no? Seychelles, dice ahí. Pues ahí está, miren. Fue transferido esto a Banco Azteca, por cierto. Casualidad. Miren, aquí está. Banco Azteca, un millón. Banco Azteca, un millón y medio. Ay, Dios. Banco Azteca de Ricardo Zainas Pliego. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y así Xochitl Galvez, pues obviamente anda desesperada. Miren aquí. Aquí te explico cómo debes de votar este domingo. Para que tu voto cuente y ganemos todos, dice. Mándale este video a tu familia, a tus amigos y tus vecinos que quieren construir por un país con vida, verdad y libertad. Bueno, pues ahí obviamente empieza a marcar, ¿no? Al PRI, al PAN y al PRD. Que eso es, eso amigos, esto que están viendo es lo que no debes de hacer. Esto es lo que no debes de hacer. Eso no se debe hacer. Ahí está, miren. Es muy fácil. Ay, me da risa sus... 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 Muecas de la Xochitl. Se ve que se la parrandió toda esta... Toda esta campaña, ¿eh? Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensan al respecto? Pues deja tu comentario. Dale me gusta al video. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales. Pues activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bueno, estaremos viendo, amigos, en una próxima videoinformación. Que tengan un excelente día. Y recuerden... Que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.